Bien amigos, buenos días, otra vez continuamos, estamos en el directo en directo desde el salón con la historia de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, que el día de hoy, en breves instantes se va a realizar el matrimonio masivo comunitario, podemos comentar, en total tenemos 14 parejas que se va a llevar en breves instantes esta ceremonia tan especial por los 194 años de su ocasión política de la provincia de Andahuaylas, todo listo, podemos observar la torta, la torta está listo es un bonito adorno y también están listos los músicos, va a haber música también el día de hoy, aquí en la provincia de Andahuaylas, los músicos todo listos, los adernos, los amados de Talavera que bonito, la forma, esta es el adorno que tenemos el día de hoy, la torta, la torta, listo, ya este es el arreglo que se ha deseado el día de hoy, aquí en el salón con la historia de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, con motivos de los 194 años de su creación política de Andahuaylas es el público, esta es la visión que los visitantes se están viviendo aquí en un salón con historial de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas ya vemos la cantidad de padrinos, parejas, públicos, familiares, listos para dar inicio a esta actividad tan importante y la gente de diferentes lugares aplaude ese gesto de mantener vivo nuestro lenguaje mantendo como es el quechua, ya va llegando el señor alcalde, está tan emocionado él como los novios de esta mañana, así que por tan significativa ceremonia porque celebrar los 194 años de creación política de nuestra provincia de Andahuaylas no es cosa de todos los días, estamos cerca del bicentenario de nuestra patria también y hay bonitas actividades que se van a realizar ahí podemos ver la mesa lista, todos listos, el alcalde, ahí tenemos los documentos también de matrimonio y tenemos también ahí la mesa lista, para todo listo a los novios que el día feliz es ahí para ya en breves instantes los aplausos cortes para un artista destacadísimo distinguido están colaborando también con esta importante actividad así es en Andahuaylas tenemos artistas de lujo esperamos los novios, los familiares y también los padres de familia están acá listos para dar legalidad a este tema del matrimonio masivo el día de hoy en estos instantes esto es lo que se vive aquí en el salón consultorial de la municipalidad provincial de Andahuaylas el público paciente esperando a la autoridad correspondiente el día de hoy hay buena cantidad, el salón consultor todo lleno para el inicio de esta ceremonia en breves instantes se va a dar una ceremonia tan importante el día de hoy aquí en el salón consultorial de la municipalidad provincial de Andahuaylas toda esta actividad por los 194 años de creación política vemos ahí el adorno, el estrado, el músico ya todo bien arreglado como debe ser es una actividad tan importante y que va a dar realce a esta actividad en la provincia de Andahuaylas como se acostumbra son todos los años que se realiza este tipo de actividades aquí en la provincia de Andahuaylas bien amigos estamos observando observando a todos los asistentes a esta actividad tan importante la madrina que dice piénsalo bien hijo o el padrino pero igual es lo mejor que puede pasar en los dos personas con el amor ante la sociedad y los novios que ese amor no lo tumba ni un huracán un bonito recuerdo y para las redes sociales vivir al lado de esa persona que ama en la provincia de Andahuaylas hacer crecer la familia con los descendientes con los hijos la ceremonia que después de esta unión se convierten en el motor en el motivo de seguir saliendo de seguir progresando y salir adelante ¿cuántos novios tenemos hoy? ¿cuántos novios se nos casan? 14 ¿cuántos señor Marlon? 14 15 novios aplausos cantidad considerable a 15 novios con su respectiva novia la emoción de Parga definitivamente porque es un momento especial y la espera desespera pero ya va a llegar el señor alcalde está preparando el discurso del año así que ya va a llegar porque casar a cinco parejas en un día también es histórico ¿no es cierto? y nuestro señor alcalde va a tener esa oportunidad un día ese privilegio de a nombre de su pueblo a nombre de Altabaylas hacer esta ceremonia muy emotiva no sé si tenemos un fondito musical de matrimonio mientras aguardamos la presencia del señor alcalde que ya estaba en las gradas lo que pasa es que el señor alcalde cuando sale de la oficina no le dejan avanzar cada paso tiene que atender a alguien señor alcalde escúchete si no le escucha el alcalde se molesta entonces el alcalde tiene que en cada paso atiende a uno atiende a otro y demora en llegar desde su despacho a veces al destino que va a llegar por eso es que a veces de frente lo sube el alcalde al señor alcalde ¿no? muy bien como estamos todos alegres vamos a esperar un ratito más tenemos un bonito musical un chuchucu un chuchucucha un cariño ahí está el chuchucu a ver que nos va a regalar una bonita melodía porque es el maestro de ese rico violín un chuchucu un aplauso para nuestro artista muchísimas gracias una previa también muchísima concurrencia mi nombre es profesor Leonardo Pérez Moscoso y me gané el pseudónomo de un chuchucucha a nivel nacional en los diferentes canales de Lima por haber interpretado nuestro baile y sacar nuestro folclor en adelante entonces es la gran chapa que me gané muchas gracias un apelativo pero con cariño un chuchucu así como el tal cargueras ahora en vida un chuchucu y esta hermosa melodía esta es la previa la previa la previa al matrimonio masivo un chuchucu que no ¡Gracias por ver el video! 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 importante aquí en San Nicolás de la Municipalidad Provincial de Anahuelas, el matrimonio masivo comunitario, porque es un matrimonio en conjunto de parejas al mismo tiempo, eso se va a llevar en varios instantes aquí en la Municipalidad Provincial de Anahuelas. Mientras tanto, vemos a los familiares ahí con herramientas de flores, los padrinos, tenemos acá también a las parejas en breves instantes que van a dar el tema del sí, en breves instantes. Ahí los familiares con su ramo de flores, preocupados, hay otros alegres para darnos en memoria el día de hoy. Siempre la comunicación también es parte de esta actividad. Bien, ahí vemos a los padrinos, a los habitados, y a los habitados para dar el sí, y el día de hoy aquí en el Salón Consorial de la Municipalidad Provincial de Anahuelas. Felicitados. Los padrinos. Para quedarnos mi pareja y conseguir padecirlo. El hombre va a mirarlo, me besa loco de ideas Eso me tengo pensando, se volverá como será, se volverá como será Y hasta esta, mi hogarita, mi hogarita Mi hogarita, mi hogarita, mi hogarita ¡Gracias! 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 dar lectura a los novios que van a contraer matrimonio el día de hoy. ¿Contraen matrimonio? Una semana nomás. La señorita Filidia Vargas Contreras con el señor John Ángel Benítez Villavicencio, si se ponen de pie, por favor. Aplausos fuertes para ellos. También contrae matrimonio la señorita Lucila Rojas Huamán con el señor Rubén Amado Rivas. Se ponen de pie, por favor. Los aplausos fuertes para los novios. Se casan hoy Carmen Chochoja Alarcón con el señor Marino Miranda Rojas. Se ponen de pie, por favor. Aplausos fuertes para los novios. También contrae matrimonio Rosa Julia Cangre Cusi con el señor Hernán Quispe Cruz. Ponen de pie, por favor. Por favor, los aplausos. Felicitaciones. Hoy contrae matrimonio Dolores Romero Aikipa con el señor Pascual Maxi Calle. Los aplausos fuertes para ellos. Asimismo, se nos casan Teófila Umanpillo Barbosa y el señor Juan Quispe Cuaresma. Los aplausos fuertes para los novios. Los aplausos fuertes para los novios. Hoy se casa María Rufina Cuevas Vilches con el señor Félix Rubén Yaya López. Por favor, se ponen de pie, ahí está. Los aplausos fuertes. Hoy también contrae matrimonio Nancy Elba Muñoz Ramos con el señor Wilco. Los aplausos. Contrae matrimonio la señora Concepción Vargas Huachu Vilca con el señor Lucio Pacheco Bautista. Venga, los aplausos. Hoy contrae matrimonio Ruth Aventaño Huaraca con el señor Diego David Rivera Benavente. Los aplausos. Contrae matrimonio Olga Henry Quispe con el señor Elías Misari Osnayo. Los aplausos fuertes para ellos. Contrae matrimonio Margot Rodríguez Capcha con el señor Santos Ceballos Jejaña. La pareja con más experiencia me dicen acá. Otra vez los aplausos para ellos, por favor. Muy bien, hoy también se nos casa cuando hay amor no importa dónde ni cuánto. Genoveva y Antón Chuto con el señor Pablo Bordatello. Por favor, se ponen de pie. Ahí están los novios con más experiencia que nos ganan. Un aplauso fuerte, un aplauso doble. Cuando hay amor no hay edad. Y la pareja más joven, Carol Elizabeth García Miranda. Se casa con Lenin Maita Tapia. Aplausos, fuerte los aplausos por su hinchada. Muy bien. Queridos hermanos de Andahuaylas, en el marco de esta celebración de aniversario número 194 de la provincia de Andahuaylas, hoy celebramos el matrimonio masivo civil. También tenemos ahí un novio perdido que acaba de pasar. Está buscando novia. También tenemos una novia que está de verde. ¿Qué será cuando madure? Uri, los aplausos fuertes por favor para los novios. Nuevamente. Y queremos aplaudir a los señores padrinos. Segundos padres, por favor, los aplausos fuertes para los padrinos. Muy bien. A los señores papás, los aplausos fuertes, queridos papás. Y en la pareja más joven se nos han traído del extranjero. Salvadorín y ella, por favor, se pueden poner de aquí los aplausos fuertes. Así somos los chancas, chiquitos pero poderosos. Nos traemos del extranjero y no pasa nada, ¿no? Aplausos para el novio también, aplausos para el novio. Antes los guerreros chancas eran grandazos, dicen. Ahora, en la nueva generación, venden con más esencia, nos dicen, ¿no? La calidad está en frasco chico, nos dice la novia. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí vamos a dejar la ceremonia con esta alegría, pero quiero, por favor, pedirles los aplausos fuertes para nuestro señor alcalde, don Abel Gutiérrez Hueso, que con el mayor cariño hoy va a casar en Quechua, en una silla. Y nuevamente los aplausos para el chuchuco, tremendo artista, talento, que nos acompaña con el violín en este matrimonio y para nuestros músicos también, ¿eh? Señor alcalde, Abel Gutiérrez Hueso, dejamos entonces a usted conducir ya esta celebración del matrimonio masivo en el marco del centésimo, no nagésimo, cuarto aniversario de creación política de nuestra provincia de Andahuayla. Queridos señores, con ustedes, el señor alcalde de la provincia de Andahuayla, Abel Gutiérrez Hueso. Muchas gracias. Primero, hay que agradecer a Dios, porque gracias a Él estamos acá todos, con ganas, con vigor y con esfuerzo. A nombre del Gobierno Municipal de Andahuayla, del Consejo Municipal en conjunto, Jancunában, Taitamamacuna, novios y novias, que sea un bonito día. El día de hoy, algo importante para sus vidas, es que ustedes, ante las leyes del Estado peruano, van a decirse el sí. El sí quiero respetar a mi pareja, sí quiero respetar a mi esposo y sí quiero respetar a mi esposa. En ese marco de entendimiento, el día de hoy, y por los 194 aniversarios, hemos convocado a este matrimonio civil masivo. La municipalidad no puede ser ajeno. La autoridad del pueblo no puede estar al costado de las familias. Tiene que estar para decirles de que todas las familias tenemos que vivir unidos, en conjunto, como la sociedad lo quiere. Como en la palabra del Señor está escrito, que somos una sola familia. Somos un solo cuerpo cuando entramos al matrimonio. Jóvenes, y acá el hermano mayor, que es ordenar la vida. Es un ejemplo, la verdad que tiene nuestro hermano mayor, nos enseña, pero es el momento, porque la ley ordena, la ley ordena, señores, para cualquier bien, cuando queramos entregar los hijos, y si no estamos casados legalmente, no podemos incluso dejarle los bienes. Esos derechos, es la responsabilidad del papá y la mamá, de los bienes que adquieren el matrimonio, es para dejar como debe ser, como herencia. Pero si legalmente no están casados, viene el problema. Y cuando hay un caso judicial, ya hay tema, para eso es formalizarse, estar bien casados, ante las leyes del Estado peruano. El día de hoy, los saludo, la presencia, de todas las familias, y regalémonos un puerto de aplauso, porque estamos formalizando, a las parejas, quienes van a contra el matrimonio. Señoras y señores, los prefectos de la provincia, hermanos de Atobailas, vamos a celebrar, los dos matrimonios como ejemplo, y todos al momento del sí, se tienen que dar la mano. Todos, y aquellos que han traído los aros para el intercambio, también a un solo mensaje, con el ejemplo del hermano mayor, con el mensaje de los jóvenes, vamos a hacerlo de mejor manera. El salón, es de ustedes todo el día, con el marco musical que está acá presente, pidan los temas que quieran, por favor, desde carnaval, o bailo, cumbia, balada, rock, balsa, pidan por favor. Este marco musical, los regalos del municipio provincial de Atobailas, también hay un ágape, que ha hecho nuestro registrador subir, su requerimiento se está cumpliéndose, y que el día de hoy, pases de lo mejor. Con este mensaje, vamos a dar inicio a la ceremonia. Voy a hacer la consulta de ley. Señor registrador civil, teniendo 14 matrimonios, ¿hay algún impedimento, para cualquiera de ellos, en cumplimiento del código civil? Ninguno, señor Alcántara. No habiendo ningún impedimento, para las 15 parejas, para las 15 parejas, vamos a llevar adelante, el matrimonio civil, en cumplimiento del 194 aniversario, de nuestra provincia de Atobailas. Voy a pedir, ponerse de pie, a todos los novios, y en forma especial, invito a la pareja longeva, a la pareja más joven, pasar adelante, un paso más adelante, y todos por favor, las parejas se ponen de pie, los padrinos testigos, también asumen, ayudarles, a guiarles, a guiarles en todo lado. Los testigos, se ponen la parte de atrás, de los novios, de ejemplo, por favor, a los testigos, se ponen ahí, y los testigos, acompañan también, en los costados, a sus, por favor, sí, pónganse a este tiempo, por favor, acompañan. Adiós, que con tres más mejores, por favor, pague el positivo, porque tenga la mayoría de pararse, o la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. En cumplimiento, al Código Civil, la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, tiene el honor, de celebrar 15 matrimonios, el matrimonio, civil masivo, en ese entender, no habiendo ningún impedimento de ley, para los contrayentes, vamos a celebrar primero, a la pareja, más a, a la pareja longeva, y luego a la pareja joven, y todos los demás, consiguen a llevar el matrimonio. ¿Voluntariamente, que el matrimonio civil, ya o pago, por el chino y que chispas? Sí, papá. Sí, señor. Abriendo voluntad de ambas partes, vamos a dar, el voto de aplauso. Vamos a dar la lectura del, Código Civil. Código Civil, artículo 277, ley de Camachicamón, jangunas, obligadamente, es que hay que quismanta, caí, unión, que es que hay que quismanta, que es que hay que quismana, y que hay que quismana, pues acción que es con leo jankunaspas jankunaspas con obligación alguien causa y que nampak es que hay que chichimanta hablan con la que chichispa y nadie está ima sasa chaco y que tiene taxis juez chaupi manchurapaco auditoría judicial ima sasa chaco y que tenga chaupi manchurapaco chai pasi jankuna suma hasta jari warme suma hasta causa con la que chichis hablan a que chichis joljimanta pues ayinta uc caja furtilla escana el matrimonio laico economía nesantaja hablan a que chichis ima yata kachka artículo iscaipacha os acción que dejaremos jampi kama chikamu jankunasta jankunaspas con que chichis autoridad gobierno del hogar ucupi inayatak hankunas kawarin naik chichis iskainik chichis manta inayatak hlay kamachikamu kaibik kawarin naik chichis maybistia laik chichis tachaita inayatak ima sasa chichis jankunas kawarin naik chichis jankunas kawarin naik chichis jankunas kawarin naik chichis ima randiko y katimpas jankunas kawarin naik chichis inayatak hanyatak 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 h Voy a celebrar a la pareja longeva, para lo cual pido poner que se dean la mano. Déanse la mano, por favor. A Japinacoichis y Skalikichis, Matikajichis, Manta. Para ir con a las primeras, luego celebro el castellano. Guaujín Pablo Portatello. Casaracuita, Monanquichu, Genomeva, Yantoy, Yutuba. Genomeva, Yantoy, Yutuba. Casaracuita, Monanquichu, Pablo Portatelloa. Chailaja, Casaracuita, Monanquichis. Ponle aplauso. Luego vamos a entregar su regalo y a todos vamos a entregarle una diapositiva de Chailuichis. Muchas gracias. Vamos a proseguir con la ceremonia y hoy lo vamos a hacer a la pareja joven y en señal de ellos, por favor, a todos la lectura del castellano de forma integral. En cumplimiento del Código Civil. A ver, las parejas se agarran, por favor. Las parejas se agarran todos. Por favor, pues, tienen que estar ya, tienen que demostrar ese amor, ese cariño a la esposa. Lectura del Código Civil para las catorce parejas. Artículo 287. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio alimentar, educar a sus hijos. En esta ley, les obliga responsabilidad contra entes. Hombre, mujer, la responsabilidad del matrimonio de alimentar, educar a sus hijos. Artículo 288. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Nadie es de hierro. Algunas veces la mujer puede estar mal y tiene que el hombre cumplir la labor de ser padre y madre. Lo mismo la mujer, si el esposo está ausente, tiene que cumplir la labor de ser padre y madre. Darse la mano de ambos. Esa es la asistencia en el hogar. Artículo 289. Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la salud o el honor de cualquiera de las familias. Claramente establece la norma de la responsabilidad si hay inconvenientes que interviene el juez de familia. Artículo 290. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos compete fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. claramente la responsabilidad. El matrimonio es una sola caja fuerte. No debe haber celos en lo económico. Toda adquisición es del matrimonio. Todo bien que se compra es de la pareja del matrimonio. Y ellos quienes lo van a gozar y vivir son sus hijos. Desde el matrimonio nace la tarea y la responsabilidad. Artículo 290. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y cooperar al desenvolvimiento del mismo. A ambos competen mudar y decidir referente a la economía del hogar. Ya les he explicado que nuevamente reitero que es una responsabilidad compartida del matrimonio. Artículo 418. Por la patria potestad. Los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de las personas y bienes de sus hijos menores. Dentro del matrimonio un bien adquirido por más ser esposo o esposa no lo puede desajenar solo en mutuo acuerdo cualquier desajenación cualquier venta de una propiedad de un carro se hace en mutuo acuerdo en la pareja del matrimonio. Artículo 419. Por la patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. Caipin ley ni camon chuiay chuiachata. Cuando tenemos hijos cuando lo mandamos al jardín a la escuela o al colegio los apoderados son ambos por el hecho que hay un hijo no tan solo tiene que ir la mamá a la asamblea no tan solo tiene que ir el papá tiene que ir en forma conjunta para que sus futuros hijos o sus hijos tengan un desarrollo de conocimiento un acercamiento que tiene que hacer su seguimiento como papás. Esa es la lectura del código civil pido a todos a ver a todas las parejas levanten su mano agarrándose para arriba levanten su mano a ver las parejas todas las parejas quiero verlos a ver estoy mirando aquel que no levanta no tiene su premio habiendo escuchado la lectura del código civil señores contraentes habiendo escuchado la lectura del código civil vienen voluntariamente a decir el sí a sus parejas habiendo escuchado la lectura del código civil en nombre de la ley declaro habéis contraído el matrimonio civil son casados ante la ley de la banda a ver todos todos le hace el sí con un beso a ver a ver es el amor y el cariño que se tienen muy bien muy bien el voto de aplauso a continuación vamos a hacer la entrega por favor todas las todas las parejas vamos a llamar voy a hacer la entrega voy a hacer la entrega de su certificado matrimonio a todos los entregables a don Pablo Bordatello y su esposa Genoveva y Antoy Yuto voy a hacer la entrega del certificado de recién casados muchas gracias señor alcalde a la pareja más joven en este en estos instantes hacemos entrega del certificado de matrimonio deseándole muchas felicidades felicidades esos aplausos señores y señores de la misma manera hacemos la entrega del regalo por favor a nombre de la municipalidad provincial de Andahuagas a nombre del señor alcalde haber mutido los recursos gracias invitamos invitamos a los casados Santos Ceballos una fotografía G Gijaña y a Margot Rodríguez García Capcha disculpen totalmente de acuerdo igual manera amigos santos todavía promoción de la 55005 si ahora recuerdo imagínate que yo estoy casándote como alcalde provincial es una alegría que nos han pasado las aulas conmigo y contar acá una alegría un voto de aplauso casados acabo la entrega del casado felicitaciones de la Margot Santos por favor de la misma manera vamos a invitar a la pareja Elías a Elías y a Olga a la pareja a Elías por favor a ver si la relación nos ayuda por favor Elías Mesare 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 Cosnayo y Olga Ocandri Quispe a nombre del gobierno provincial jóvenes sean el ejemplo en la sociedad avance bastante hagan vida siempre hable siempre hable que es lo mejor de la vida es la mejor receta para cualquier inconveniente antes de levantar la mano el hablar el hablar es importante si les entrego su acto ceremonial fuerte los aplausos señoras y señores para los recién casados a Diego David Rivera Benavente y Ruth Aventaño Huaraca le hacemos la invitación señor Diego señora Ruth jóvenes hijos de Andahuaylas deseables mucha suerte en su lugar reiterar siempre conversen bastante y eso es importante en la vida a nombre del gobierno provincial están casados y les hago el acto ceremonial de entrega los aplausos señoras y señores para los recién casados el matrimonio ha sido organizado por la municipalidad provincial de Andahuaylas a Lucio Pacheco Bautista y a Concepción Vargas a Concepción Vargas Huachubilca Lucio y Concepción Cancunazpaj suma suma causando el cacho mi familia aquí si estoy seguro que se está cachando hay municipio provincial hay punto o matrimonio la entrega del acto ceremonial esos aplausos para cada uno de los recién casados a partir del día de hoy señor y señora de acuerdo a lo que dice la ley a Wilber Cusi Castro y Nancy Elba Muñoz Ramos Wilbercito y Nancy que el señor les bendiga desarrollen como familia y que la sociedad siempre los vea como ejemplo a todos ustedes hago la entrega el acto ceremonial esos aplausos señores y señores a Félix Rubén Villave López y María Rufina Cuevas Vilches recién casados por los 194 aniversarios de la provincia haciendo bailas Félix María que tengan todo trabajen desarrollense como familia a nombre del gobierno provincial hago la entrega del acto ceremonial uno de más esos aplausos fuertes señoras y señores no se preocupen ya van a subir a su torta para que se puedan tomar fotos así que no se preocupen por favor por favor los regalos que están llegando las camionetas las refrigeradoras esperen en la plaza por favor muchas gracias invitamos a Juan Quispe Cuaresma Teófila Pumapillo Barbosa Juancito y Teófila Cacotopagia Cacho muchas bendiciones que nuestro señor les cuide a sus hijos quieran anden trabajen estoy seguro que todos lo van a hacer a nombre del municipio la boletrea del acto ceremonial a Dolores Romero a Equipa y Pascual Maxi Jalle Pascual Dolores a nombre del gobierno provincial muchas felicidades y que en el hogar siempre haya todo superen cualquier inconveniente siempre hablando les entrego a nombre del gobierno provincial su acto ceremonial un día más los aplausos damas y caballeros 194 años de nuestra querida tierra de Andahuaylas Andahuaylas se siente orgulloso de tener familias que les organizan para ser felices invitamos a Hernán Quispe Cruz y Rosa Julia Cangre Cusi Hernán y Rosa Julia vecinos de Andahuaylas conocidos amigos del mercado también los conozco desarrollense trabajen y cuiden a su familia y a nombre del gobierno provincial hago tu entrega de tu acto ceremonial esos aplausos por favor para los recientes abbas felicidades por favor la foto para relajar invitamos a Máximo Mirata Rojas y Carmen Chochoca Alarcón mis queridos amigos Marino a Marino y Carmen vecinos también de con picancha ¿no? a Pajaya a Pajaya un gusto felicitaciones desarrollense trabajen trabajen por tu hermosa hija que tienen sigan para adelante feliz matrimonio felicidades y fuertes los aplausos invitamos a Rubén Mamá Rivas y Lucila Rojas Uguamán Rubén Lucila recién casados a nombre del gobierno provincial suma causaco y suma hasta guayunacuichis cuyanacuichis ama ama maquito jerez baja sino para la cuspa suma hasta verdad guiñay para causacoichis esos aplausos porque la estación de tres del señor alcantar y el acta de matrimonio civil los que cierran con brocho de oro retrega pasen para adelante a ver a John Ángel Benítez Vialicencio y Fidelia Vargas Contreras John Fidelia casados ante las leyes del estado peruano y a nombre del gobierno provincial no podemos ser ajeno en sus 194 años ustedes cierran con brocho de oro este matrimonio un voto de aplauso para los que cierran con brocho de oro y para todos los casados a ver a ver picó la manillota pa' Borja a ver ahora sí a los recién casados suban para la foto por favor el brindis ¿no? el brindis caramba a ver la foto está bien a ver la foto de esta forma se ha realizado la ceremonia tan especial el día de hoy, el matrimonio masivo civil aquí en la provincia de Andahuayla. Vemos a los novios, todo alegre, listo ya para el brindis de honor. Los invitantes, observamos y también a la autoridad. A los vecinos casados, a todas las familias, repartan la copita y hoy he invitado a un vecino honorable de Andahuaylas, al señor Zamora, al señor Vargas. La emoción. Pido ponerse de pie a todos por favor los recién casados los recién casados dicen que tienen recién cero kilómetros para que arranquen. Yo voy a permitirme para que hagan el brindis de honor al señor Vargas Citarino de Andahuaylas para que hagan, tenga el honor de hacer el brindis con los recién casados. A ver, hermano, la comisión por favor, ya estamos listos. Ya se viene el bar al estilo un chuchuco, ¿no dicen? A ver, por favor con la comisión hay visitantes afuera por favor, que pasen al fondo hay sitio que no se hagan. Gracias. 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 Ya, vamos a ver. Voy a hacerle la palabra al señor Vargas, quien tenga el honor de hacer el brindis con los recién casados. Quedando muy agradecido por esta oportunidad que me da el señor alcalde para hacer este fin después de este matrimonio tan sorprendido y que se realiza por esta oportunidad muchas felicidades que pasen lo mejor que sea buena comprensión y armonía para el consuelo de Vargas Patinas. Un brindis por todos. Todos arriba, abajo, al centro y adentro. Todo distinto. Salud con los seis casados. El valsa viva. Vamos a suplicar al personal de la municipalidad, por favor, ponemos las sillas a un costado. Primero van a bailar los recién casados, ambos con su pareja y en un instante anunciaremos a Bepa que compartan con cada uno de vuestros padrinos y seguramente los familiares quienes los acompañan. Para el señor David León que se casará cuando sea grande. De esta forma se está llevando esta ceremonia tan importante el día de hoy aquí en el Salón Constitucional de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Una ceremonia tan importante. Estamos con los Burgos Medios Andahuaylas del señor Alcalde Provincial que el día de hoy celebró 14, 15 matrimonios. Matrimonios, señor Alcalde. Buenas tardes. Coméntenos este matrimonio. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy contento como autoridad poder celebrar 15 familias que formalizan la situación conyugal y en estos 194 aniversarios no podemos ser ajeno. Para ellos los mejores, para bienes un abrazo muy fraternal que haga mucho desarrollo familiar y que prime el diálogo en las familias y en los hogares. Que estoy seguro que en estos 194 aniversarios son 15 familias 15 parejas que han contraído matrimonio. A ellos reitero el saludo y que sus testigos hoy los acompañan y la municipalidad les regala un día de fiesta con el marco musical ahí está su torta y los regalos que también se han emprendido. Alcalde, usted cumpliendo siempre con esta actividad tan importante ¿qué decirle a la población de ahora que todavía faltan todavía depende del próximo año? Las familias tenemos que ser conscientes y poder cumplir con la ley. Estar bien casados ante las leyes obedecen a tener mejor responsabilidad en el hogar mejor tarea como papá mamá y una tarea armónica de poder convivir. Todo bien que se adquiere dentro del matrimonio es un bien compartido como dice la ley y hemos dado la lectura al código que muchos lo han escuchado. ¿Has entendido? mi abrazo por los 194 aniversarios a las 15 parejas quienes el día de hoy han contraído un matrimonio. Muchas gracias, señor Carlos. No, muchas gracias. Un abrazo. De esta forma fue la palabra en el baile característico al centro de la pista de la baile de todos las 15 parejas para que tengan que bailar este baile juntos por primera vez como recién gasados. A ver, Casada Juscona, Chao Pichame, vamos a todos por favor, todos los 15 por favor, las 15 parejas y todos los padrinos, los hijos, los familiares, todos aplaudimos. Acompañamos con esos aplausos a los recién casados, señoras y señores, matrimonio vacío en la municipalidad provincial de Anahuaylas, a nombre del alcalde provincial el señor Abel Gutiérrez Hueso y el cuerpo de todos los regidores. Esos aplausos para los recién casados Acompañamos con esas palmas rítmicas A partir de ahora Caudo Aigo señor y señora las 15 parejas a Casada Siempre acompañando con las palmas por favor vamos a invitar a sus padrinos por favor para que puedan compartir un instante con vuestros cajaos los padrinos los padrinos por favor se van acercándose los padrinos para que puedan compartir este baile con exacto exacto el padrino con la hija a ver donde está la madrina con el recién que pasó no hay matrimonio no hay padrino no hay padrino no hay padrino esta es la cantidad esta es la cantidad de parejas ahí está gente de buena cantidad de convocatoria para esta ceremonia tan especial el día de hoy ahí los padres de familia una buena pareja que bueno que de esta forma se esté realizando una actividad tan importante aquí en la provincia de Andahuaylas bien amigos y amigos de esta manera se va culminando ya esta actividad tan importante aquí en la municipalidad provincial de Andahuaylas estamos con Lucito Montagu Lucito Ramírez Mendoza el jefe de la opción de la red ¿qué es? ¿canta experiencia señor Ramírez de esta actividad tan importante? señor periodista durante los 47 años que vengo laborando son muchos matrimonios que he realizado de los cuales me siento orgulloso al ver a todas las parejas que viven felices es una bonita experiencia para usted claro como usted dice señor periodista es una bonita experiencia de ver parejas de parejas parejas que son menores de edad que contraen este matrimonio civil para regularizar su situación en la vida cotidiana bueno que bueno que bueno que usted da la recomendación del caso aquí también afuera los patrimonios claro señor periodista la recomendación que daría yo como trabajador antiguo sería la felicidad la unión en cada hogar de los señores los contrayentes muchas gracias bien de esta forma también hemos conversado también con el señor regidor civil de regidor civil de señor Ramírez Mendoza mi amigo está bueno ya empieza también las fotos oficial de este matrimonio saludando también a quienes están en el trabajo mi amigo de esta forma ya se termina esta actividad tan importante del matrimonio masivo civil en la provincia de Andabuelas por lo siento 94 años de su creación política y antes de despedir estamos aquí con la autoridad también el señor gobernador de la provincia de Andabuelas la presencia es importante el día de hoy si gracias saludar a las 15 parejas que el día de hoy se han casado nosotros saludamos con autoridad en estos 194 aniversarios de nuestra provincia de Andabuelas nosotros también presenciando acá este tipo de actividades tan importante que siempre se ha desarrollado vemos gran cantidad de personas que están con nosotros el día de hoy y por supuesto muy contentos de verdad muy contentos todo listo para el aniversario de Andabuelas para poder cubrir todo eso si, si se están haciendo las coordinaciones necesarias para el aniversario para lo que se tenga que hacer para las actividades que se tiene hoy día y mañana y muchas gracias tienen ahí las fotos de recuerdo con el alcalde de Andabuelas y las fotos de recuerdo esta es la foto de recuerdo para parejas recién casados ahí la torta como siempre la costumbre que se caracteriza aquí en la provincia de Andabuelas la foto de recuerdo de parejas entre padrinos también y también listo la música para leer esta tarde aquí en la municipalidad provincial de Andabuelas y de esta manera se da inicio a la gran jarana del matrimonio masivo civil aquí en la provincia de Andabuelas ya todo listo para el baile general que en breves instantes se va a dar inicio aquí en la municipalidad de Andabuelas bien amigos de esta manera llegamos a la parte final del día de hoy ¡Gracias!